¡Ay, qué cosa! Dale. Bueno, soy Esther, voy a leer un artículo que hice para esta actividad a nombre de pedido de Gabriel Valente. El tema es dictadura, resistencia. Dos palabras terribles, una inspira terror y la otra esperanza. No bajar los brazos y demostrar que a pesar de todo seguimos siendo nosotros mismos a pesar del miedo. Me enteré que existían en la tierrita personas que con Pedro Pablo Naranjo y una hermana de carruidad ayudabas a quienes la estaban pasando mal, entre otras actividades hacían teatro callejero. En las cooperativas muchos niños y jóvenes que no tenían ni podían hacer ninguna actividad donde estuvieran más de tres personas porque se arriesgaba a ser subversiva. De todas maneras nos conectamos y resolvemos hacer una actividad en la placita con mucho éxito. Ese ruido sirvió para poder algunos compañeros juntarse y ahí vimos la posibilidad de crear un arma que nos permitiera tener un poco de distracción y al mismo tiempo conspirar. Comenzaron a integrarse muchos actores. Los títeres de Mateluna que vivían cerca con dos niños pequeños. ¿Cómo no me acuerdo? Que iban a todos lados con sus padres, Maricruz y Gabriel, también vecinos. De Sallago tuvimos a Firulete, la Murga de Niños. Esa actividad la bautizamos la Cocoteca. Lo hacíamos como fútbol para poder tener acceso donde había más gente aglutinada. Más gente aglutinada. Después empezamos a andar por toda la ciudad. Había que ir antes de cada actuación con tres copias de todo lo que se iba a decir y había una persona que se encargaba de que así fuera, si no nos clausuraban. Contamos con Julio Calcaño, Héctor Vicente, quienes hacían monólogos con pie para que la gente participara. Marieta Caramba con su teléfono. Julio Julián, que ayudó a crear la Murga de la Cooperativa. La Reina Bacana. Pablo Estramín, Casiones para no dormir la siesta, Rumbo, etc. Nuestra Cocoteca fue todo un canto a la alegría de vivir y a demostrar que se puede. ¡Viene el mayo! ¡Viene el chiquito! ¡Viene el chiquito! ¡Viene el chiquito! ¡Viene el chiquito! Agapito, Morales, el padre de Daniela Oliveira, Morales, Fred, Carmelo, Cocho Torre, Juan, el conejo, Este era un sobrino de... No, este es Mario Ravena, marido de Mario Morales, Morales, de Olvidejo, de Gato, Cocho Torre también, Correa, el esposo de Milita, y esta menina es el mejor de ciego. Te voy a sacar una foto. ¿Eh? Así que chau va a tu vida.